Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Debbie Brown. Bienvenidos a Nutrición con Sabor, donde vamos a aprender a comer sano y delicioso. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de una fruta muy mexicana que es la papaya. La papaya es de origen centroamericano y desde hace muchos siglos se cultiva en nuestra zona. Hoy en día también se cultiva en Asia y en África. Desde antes de la llegada de los españoles a México se le nombraba como chichihuatzapotl, que significa en náhuatl zapote nodriza. Esta fruta se relacionaba mucho con la fertilidad. Hoy en día es una fruta de alto consumo y muy importante. Contiene vitaminas importantes como la B1, la B2, la niacina y ayudan al sistema digestivo, al sistema nervioso, a fortificar el músculo cardíaco y protegen a la piel y al cabello y son esenciales para el crecimiento. También contiene minerales como calcio, como fósforo, como magnesio, como hierro, como azufre y tiene un elemento muy importante que es la pectina. Esta enzima papaina se ha procesado con gran éxito ya que se producen alrededor de mil toneladas de papaina deshidratada al año en todo el mundo ya que tiene una gran aplicación en el área de preparación de alimentos, en el ablandamiento de carnes, en el área de producción de cerveza y en el área de cosmetología. Es un fruto que usualmente en México se consume maduro, sin embargo en otros países como Cuba y Venezuela se consume verde y se prepara en ensaladas y en estofados. En México también por su alto contenido de papaina se prepara en jaleas, en mermeladas y en dulces. En otros países por ejemplo de Asia se utiliza la hoja que llevado a cabo un proceso de cocción se consume como la espinaca. También en algunos otros países se utiliza la semilla negra que tiene un sabor característico en donde se deshidrata y se utiliza como la pimienta. En fin, la papaya es un fruto recomendado, se puede utilizar en el desayuno, como postre, durante todo el año lo tenemos en nuestro querido México. Consúmalo, en verdad es un fruto muy versátil con un aporte calórico muy bajo que puede ser de gran utilidad en su dieta diaria. Y recuerda, haz clic al vídeo y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos a la próxima.